Ya podemos recogerlas Si la cogemos de acá Queda acá pegando por la manija Es como las manijas quisieron que quedaran todo por dentro, por seguridad Porque la manija va una por fuera y el para... Si hubiera quedado acá por fuera, si quedaban todas Para manejarla siempre cogerla de acá, de las dos Una la puede coger de acá, pero se va a sentir pesada Se me va a cogerla de acá Ya seguimos Cogemos, cerramos acá Y cerramos acá